2-0-9 a control, preparados para despegar. Todos a bordo. 12, 11, 10, 9, 8, ignición sequencia ha empezado, 6, 5, 4, 3, 2... Aquí el vuelo 2-0-9, tenemos problemas. Bolero Mix 12. Y 12 uvas por barba, y el árbol de Navidad por si esto se prolonga, ¿eh? La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!